Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente el profe Pintueles en este nuevo clip que les hago llegar, en el cual nuestro tema será la transformación digital. Estaremos hablando sobre transformación digital y bueno, respaldándolo con un par de videos que ocupo de aquí de la red para que ustedes traten de entender un poco más qué es la transformación digital, dándole seguimiento a lo que ya habíamos hablado en clips anteriores sobre esta parte de cómo transformarnos digitalmente, cómo subirnos a esta tendencia de la transformación. Entonces es muy importante. Hay una frase que dice, o te transformas o te transforman, o simplemente puedes quedar a un lado, ¿no? Hay muchas empresas que por no subirse a esta tendencia de la transformación digital, pues se quedaron obsoletas y perdieron su lugar en el mercado. En esta ocasión, les voy a estar igual compartiendo unas diapositivas. Aquí están, estas son las que vamos a ver el día de hoy. Acuérdense que todo esto que vamos a ver es como movernos o como ir caminando paso a paso para poder comprender o poder llegar a toda esa tecnología que apunta hacia la transformación en la logística. Nuestro punto principal es llegar a entender la transformación de la logística y toda la tecnología que tenemos de herramienta, ¿no? Yo soy partidario de que toda esa tecnología, todos los desarrollos tecnológicos siempre van a ser una herramienta logística que nos va a ayudar a tener mayor control de la cadena de abastecimiento. El control y la información en tiempo real de una cadena logística nos ayuda a poder encontrar puntos de mejora inmediatamente y a poder evitar, reducir los riesgos, más que nada. Jamás vamos a evitarlos todos, pero sí podemos reducirlos y podemos tener un control de la operación también estando respaldados con protocolos de acción o protocolos de respuesta. Ahí en la pantalla, ustedes pueden ver un pequeño mapa mental que les presento sobre transformación digital, la cuarta revolución industrial, la tecnología y procesos disruptivos y los nuevos modelos de negocio que hay en la logística. ¿Qué es la logística? Es una palabra, ahora sí que, la neta, como a veces se dice, la palabra logística, mucha gente piensa que es una palabra nueva. Se volvió un punto en que era una moda, todos querían hablar de logística, todos querían tener algo con la logística, algunos nos metimos a una materia de logística, pero ya cuando te metes de lleno, cuando ya lo analizas, ya conoces más información o historia de la logística, nos damos cuenta que esta parte es muy vieja. O sea, la logística existe desde hace muchísimos años, se ha desarrollado en gran medida por cuestiones militares, la logística ha sido la médula espinal de los movimientos militares, es donde más se ha desarrollado, pero ahora se aplica en la, en el movimiento de las mercancías, se aplica en la parte comercial. Es muy interesante este tema, a pesar de que ya es muy viejo, bueno, podemos encontrar vestigios de la logística en muchos hechos, podemos irnos a la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, en las conquistas de Alejandro Magno, bueno, esas cuestiones históricas que a lo mejor ustedes hasta en algunas películas han visto, ahí, desde ahí viene la logística. Ahora, bueno, aplicada en la actualidad, bueno, es el flujo de mercancías. Digamos que, como les pongo ahí en la diapositiva, la logística es el flujo de mercancía en un entorno de transacciones comerciales, en el que, bueno, ese entorno cada vez cambia más rápido, va mejorando, va creciendo, y pues la logística cambia, la manera de hacer el comercio, cambia la forma de mover la mercancía, se adapta y se moldea, es muy dócil, es muy noble la logística, porque se adapta y se moldea de acuerdo a las condiciones del mercado, y hace uso de los recursos tecnológicos disponibles. Dependerá de la capacidad de inversión de cada empresa para poder tener esos implementos tecnológicos, pero bueno, es hacia donde se está viendo, hacia donde nos lleva el mundo, y hay que subirnos, hay que entender que debemos caminar en este camino, válgase la redundancia, es seguir los pasos de la transformación digital, pues para que podamos tener un mejor entorno. Ahora, bueno, vamos a ver sobre transformación digital. Antes de entrar a la parte de la transformación digital como tal, o en conjunto de esas dos palabras de transformación y digitalización, primero tenemos que entender qué es la digitalización. Ahí está la definición que les ofrezco. Digitalización supone la acción y efecto de digitalizar, tomando como digitalizar, registrar datos en forma digital, o subirlos a una red, convertirlos en valores binarios, y bueno, es convertir o codificar en números, dígitos, datos, o informaciones de carácter continuo, como una imagen fotográfica, un documento, un libro. Vámonos a esta parte de digitalización. No sé si a ustedes les habrá tocado a alguno de ustedes la transformación entre lo análogo y lo digital, pero para ponerles un ejemplo muy antiguo, o a lo mejor a ustedes en su infancia, quienes no sean tan jóvenes, les tocó todavía convivir con las películas, pero en formato beta, formato VHS, que tenemos que tener una video, esos no eran formatos digitales. Después de esto vino una tendencia de, te decían, ah, pues si tienes tu video de 15 años, o a lo mejor sus papás, por ahí su video de 15 años, o sus mamás, digo, o la boda de sus papás, tal vez no fue digital, pero luego llevaron ese cassette de video a una digitalización, bueno, se pasó a formato digital, ¿no? ¿De qué trata la digitalización? Que todos nuestros datos se suban a una red o se conviertan en valores computacionales, llamémosle así, es pasarlos a digital. Esa tendencia empezó desde los años 89, 90 más o menos, cuando empezó el boom de la era de las computadoras, digamos, aquí en nuestro país, que había gente a la que le pagaban por transcribir, se convirtieron en transcriptores para que todo lo que tenían en papel lo pasaran a una computadora y quedara almacenado o en un disco duro o en la nube, como ahorita en un momento veremos a qué se refiere eso de almacenar en la nube. Mientras, por digitalización, bueno, esta es una definición que les ofrezco para que ustedes la puedan ir analizando y tratando de ir, traten de ir comprendiendo hacia dónde va esto de la digitalización. Bueno, en el ámbito empresarial, ¿cómo se asocia o a qué se asocia la digitalización? Pues se asocia con la transformación digital, va de la mano con lo de digitalizar en los negocios, pero tenemos que entender que esta transformación digital es habilitar, mejorar o evolucionar las funciones empresariales, operaciones comerciales, modelos de gestión de clientes o procesos de comunicación aprovechando las tecnologías digitales. Es muy importante que podamos entender hacia allá van las organizaciones o hacia allá tienen que ir. ¿Por qué? Porque eso les permite tener más presencia en el mercado, les permite tener más venta. Algunas empresas, por no estar en cuestiones de digitalización, pues no son conocidas. Si no tienen digitalizado sus inventarios, también es muy difícil que te puedan dar un servicio de venta o saber en tiempo real si tienen el producto o no. Ahorita les platico un ejemplo con el que tuve yo una experiencia y a pesar de que es un muy buen negocio, yo estaba seguro que con digitalizarse un poco podrían tener muchísimas más ventas. La transformación digital es el proceso por el cual las organizaciones o empresas reorganizan sus métodos de trabajo y estrategias en general para obtener más beneficios gracias a la digitalización de procesos y a la implementación dinámica de las nuevas tecnologías. es un proceso disruptivo pero su implantación debe ser personalizada y adecuada al ritmo de cada compañía. Tenemos que aprender a adaptar las cosas sobre todo en esta parte de transformación digital. Ya veíamos en un clip pasado el ejemplo de Estonia pero yo acá en México no puedo no puedo decir me voy a traer el mismo modelo de Estonia y voy a digitalizar todo en México. ¿Por qué? Porque tengo que adaptarlo a las cuestiones sociales y a las cuestiones de infraestructura. Si yo no tengo una banda ancha lo suficientemente grande como la de Estonia que es un país pequeño pues en México obviamente necesita una banda ancha mucho más grande y la que hay no va a funcionar se va a saturar y no tenemos ni siquiera que hacer un experimento ustedes lo pueden estar viendo actualmente con esta parte del home office de estar desde casa trabajando de estar haciendo clases en vivo de estar grabando me he dado cuenta que somos un país que no estaba capacitado para esto no estamos capacitados todos no todos están capacitados para esto me he estado dando cuenta que hay mucha gente que está renuente a esta parte lo he visto desde profesores alumnos papás mamás que están en contra de esta parte de la digitalización y también me he dado cuenta de la infraestructura yo tratando de prever todo eso bueno mejoré la señal internet que tenía yo aquí en casa no he tenido problema para subir mis videos no he tenido problema para tener algunas reuniones virtuales laborales pero sí me he dado cuenta que mucha gente lo tiene y a veces lo primero que hacen es culpar a la plataforma dicen no es que no sirve la plataforma no sirve el Zoom no sirve Discord no sirve Blackboard no sé empiezan a nombrar plataformas le echan la culpa a la plataforma cuando la plataforma ni siquiera tiene la culpa lo que pasa es que ese ancho de banda que te da tu internet no es suficiente para el tráfico de datos porque en ocasiones no voy a decir el nombre de la compañía una compañía de internet te ofrece 40 megas de internet 30 megas de internet hasta 30 megas pero no te dicen si de subida o de bajada en ocasiones o la mayor parte de las veces esa velocidad es de bajada pero para el intercambio de información sobre todo en vivo tenemos que tener una buena velocidad de subida y estamos hablando de tener fibra óptica que es lo lo más actual en México hay zonas porque también les he dado cuenta de eso que no están tan desarrolladas que no tienen fibra óptica y les ofrecen el servicio con cable de cobre y hay como tres procesos o cable de cobre normal que es lo más viejito algo que se llama TBI que sigue siendo con cable de cobre o tienes del otro lado ya la fibra óptica todo eso afecta también en el ancho de banda y nos va a afectar en ese intercambio entonces les digo por eso se trata de adaptar México si quisiera entrar a una digitalización como en el caso de Estonia o seguir el camino de Estonia pues es un proceso no lo podemos hacer de la noche a la mañana primero tendría que invertir en infraestructura porque no la hay no es suficiente ahorita algunas compañías de internet se están viendo rebasadas porque no tienen la capacidad de respuesta sobre todo una que que deben de conocer varios que empieza con M termina con cable tiene muchos problemas con su con su servicio pero bueno tal a quien se adapta a sus posibilidades por eso hay que buscar alternativas el hecho de que no pueda yo estar en vivo no significa que diga yo ah pues ya no pude estar en la clase en vivo no importa ya la perdí que me manden el material hay que tratar de buscar alternativas como esta que yo ofrezco por aquí de YouTube se me hizo a mí el punto medio tratando de equilibrar las cosas ni hacerlo completamente impersonal mandando un solo correo con el material ni hacerlo en vivo porque sé que también algunos de los que puedan estar del otro lado no puedan estar en el tiempo real y entonces imagínese que yo lo hago en vivo y si no estuviste pues oh sorry me brinco y te mando el archivo impersonal te mando un correo con el material entonces creo que este es el punto medio o yo a mi manera de verlo creo que se convierte en un punto medio porque les da más facilidad de acceso tratando de adaptarme lo estoy se lo estoy platicando pero se lo estoy tratando de poner como un ejemplo de esa parte de encontrar el punto medio de poder entender o poder tropicalizar dije un colega colega mío la palabra tropicalizar lo ocupa mucho y eso pasa eso esta parte de la transformación digital se tiene que enlazar con algo que se llama multiculturalidad la multiculturalidad no sé si han escuchado ese término pero es poder conocer cómo reacciona la gente de acuerdo a su a su estrato social de acuerdo a sus creencias religiosas de acuerdo a sus costumbres en los países un ejemplo de multiculturalidad y eso lo habrán aplicado en alguna clase o algunos se los habré platicado ya en otra ocasión es entender cómo funciona un grupo social cómo funciona un estado cómo funciona un país cuál es su ideología porque también va a servir cuando yo quiera vender yo creo llevar un producto nuevo a un país necesito saber qué gustos tienen por ejemplo alguien que aquí nosotros la carne de res pues es cualquier carne es carne normal que podemos comprar sin ningún problema y a lo mejor alguien tiene su rancho y dice ¿sabes qué? quiero empezar a exportar carne de res a la India y no sabe nada de la India pues para empezar no creo que tenga éxito las vacas en la India son sagradas a las vacas en la India no se les toca entonces no va a ser un negocio rentable pero es lo que tienen que hacer es hacer una un research una investigación de qué se mueve o qué no se mueve qué se come y qué no se come en un país hay otros países otro ejemplo que consumen carne de perro como ya veíamos el ejemplo de China y a lo mejor a alguien se le ocurre en México voy a exportar carne de perro en China a lo mejor se la compren pero aquí en México pues no no va a tener ni siquiera los permisos para poder exportar aparte está prohibido y socialmente es mal visto entonces a eso voy con la parte de de entender todo lo que hay en esa parte para poder adaptar para poder implementar la mejor solución de acuerdo a las posibilidades que tenga cada uno de los países o de las empresas en caso de de querer aplicar su digitalización básicamente digo espero que que me estén entendiendo cuál es el ejemplo que les comentaba yo hace unos minutos que les iba a platicar tiene que ver con la el uso de la tecnología porque el no usar tecnologías te puede te cierra las puertas te limita a solamente vender en una zona porque el internet lo que hace es expandir tu producto y yo de primera mano tuve contacto hace unos años que administraba yo un negocio de mecánica automotriz no nos fallaba nunca un proveedor que está en Celaya una refaccionaria muy grande el problema con esa refaccionaria eran dos cosas bueno eran varias cosas la primera que yo tardaba mucho en hacer un pedido bueno ellos no me permitían hacer más rápido el pedido porque si yo quería una pieza una refacción para un motor sobre todo para motores viejos nunca fallaban siempre tenían para maquinaria agrícola o camionetas viejas siempre tenían las refacciones pero el proceso con ellos era algo así hoy es lunes quiero unos pistones y unos anillos para una camioneta de los años 50 yo sé que si los tienen bueno normalmente digo no fallaban entonces yo hoy lunes tenía que marcar por teléfono para decirles oigan ¿saben qué? necesito unos anillos y unos pistones de este motor ellos apuntaban yo me imagino que en una hojita yo nunca visité físicamente la tienda apuntaban en una hojita el pedido o lo que yo estaba solicitando y me decían márquenos mañana después de las 10 de la mañana ya llevaba yo un día perdido por esperarme todo el día el lunes el martes ok yo el martes marcaba las 10 de la mañana ¿qué pasó? si los tenemos va si los voy a querer ah pues les mandamos los datos les daban su número de tarjeta yo tenía que ir a hacer un depósito y ahí sí ya me daban un correo electrónico que era de facturación ni siquiera era de ellos yo tenía que mandar mi voucher de depósito a ese correo que era su contador para que ellos me hicieran mi factura el contador les avisara y yo sobre la tarde del martes pudiera confirmar si recibieron el pago o si el contador les avisó para que el miércoles estuviera saliendo mi producto de envío de Celaya acá a Veracruz ya llevaba yo tres días perdidos y si salía el miércoles en la mañana el producto me venía llegando el jueves o viernes yo sabía que no podía trabajar con ellos en cuestiones de pues decirles quiero algo que sea express o me urge eran fácil dos días o tres en lo que te avisaban si lo tenían y yo siempre he pensado dije si esa refaccionaria tuviera su inventario digitalizado incluso hasta con fotografías ¿no? que tuviera una foto de las piezas que tiene en existencia si todo lo pudiera hacer al momento en el momento que estás hablando por teléfono tú pudieras checar en la computadora si lo tienes o no lo tienes y en ese momento cerrar la venta y en ese momento te hace el depósito por lo menos recortas un día o dos esa es mi opinión y mi experiencia con esa refaccionaria que bueno después perdí la pista no sé si sigue existiendo o no pero vaya si no fallaban en ese tipo de piezas yo creo que podrían haber o podrían crecer aún más si se suben a esta parte de la digitalización para ellos digitalización era tener correo electrónico eso es lo que yo entendía o lo que yo entendí de ellos que es un error el hecho de digitalizarse y lo veremos en unas diapositivas más adelante digitalizarse no significa que tengas Facebook y tengas un correo electrónico ya va muchísimo más adelante pues de esa idea acá bueno esta parte está en inglés pero que por ahí yo creo que si lo entienden es el si no aquí les voy traduciendo es el modelo de cambio de process el modelo ADCAR llama ADCAR por las siglas de estas palabras que ustedes ven ahí en negritas al ladito de la ADKAR eso es lo que es el change management es el manejo del cambio o el cómo llevar a la empresa porque les digo no es nada más de llegar y con una varita mágica voy a cambiar todo y voy a digitalizar todo es un proceso que se tiene que seguir de acuerdo a qué tipo de personal tienes los recursos que tenga la empresa el plan que la empresa acepte hay empresas que querrán cambiar a corto plazo otras son un poco más renuentes que dicen no pues mejor a mediano o a largo plazo y es pues aplicar más que nada esto va a aplicar una un proceso estructurado y pues un conjunto de herramientas pues para poder liderar a la gente para poder llevarlos en un camino hacia esa a ese deseo de de seguir negociando de seguir vendiendo ¿no? ahí tenemos las siglas lo que es el awareness el design el knowledge ability el reinforcement esos son los puntos más importantes de este modelo de AdCard ¿ok? ahora bueno como les decía hace un momento hay que llevarlo de la mano hay que ir haciendo un proceso en este caso les presento ahí tres fases que se pueden hacer para el cambio para no tener este digamos alteraciones o poder controlar bien ese cambio poderlo ir facilitando acuérdense que un cambio no se no se gestiona el cambio se facilita es una mejor forma de poderlo entender ahora ser el guía para hacerle más fácil el camino a las empresas pase uno preparar el cambio hay que entender qué cambio queremos hacer cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer el managing change es manejar ese cambio bueno digamos guiar ese cambio facilitar el cambio es estar pendiente de que los procesos se vayan cumpliendo y bueno que ningún elemento de lo que estás digitalizando y que ningún personal se te quede se te quede atrás y el tres es el reforzamiento tenemos que hacer hincapié en todo lo que vamos a generar hay que estar en una constante vigilancia para que esto suceda no es lo mismo avisar que ustedes van a ir a hacer una revisión hacer esa revisión sin avisar si nosotros avisamos ¿saben qué? voy a ir a revisarlos el próximo lunes pues todos van a estar preparados y todo ese día todos van a tener su equipo de protección todos van a estar listos para que ustedes los revisen el día lunes lo mejor es no avisar si ustedes no avisan para hacer esa revisión en caso de que estén encargados pues mucho mejor en caso de que ustedes estén sujetos a revisión pues siempre estén preparados como si los fueran a revisar a diario porque eso va en pro de su desempeño eso va a mostrar un mejor desempeño como profesional y como profesional y pues en el caso de que caiga la revisión ustedes siempre están listos y cumpliendo con lo que se les pide o ese proceso que ustedes están revisando pues está cumpliendo esto es muy importante transformación digital contra digitalización hay que entender la diferencia ya veíamos una definición de lo que es la digitalización ¿qué es más sencillo? bueno primero explicarles como dice la imagen que están viendo ¿qué no es transformación digital? y ¿qué sí es transformación digital? bueno ¿qué no es transformación digital? bueno la presencia en redes sociales no es un sinónimo de transformación digital transformación digital va más allá de tener un negocio online si alguien dice vendo en internet y tengo Facebook eso no es transformación digital usar la imagen de tu marca a través de una página web tampoco esta nueva panorámica cargada de oportunidades conlleva una completa transformación en la organización y la cultura de las compañías es la parte de lo que les puedo presentar como ¿qué no es transformación digital? ok les voy a presentar un video sobre transformación digital del cual les repito no tengo los derechos pero ahí agregaré el link igual los invito a que visiten el video se suscriban a ese canal les den like al video y pues conozcan más de todo lo que cada uno de sus canales que yo también incluyo aquí en estas presentaciones pues tiene para ustedes entonces les voy a compartir ese video que es sobre transformación digital y aún no te has dado cuenta en email ha desbancado el correo postal whatsapp ha destruido el negocio de sms de las compañías de telefonía netflix seguido que no queden casi videoclubs menos center y al cine es una gran amenaza para las agencias de turismo google ha cambiado la forma de obtener la información airbnb está causando graves dolores de cabeza a los dueños de los hoteles las redes sociales han hecho muchísimo daño a los medios de comunicación facebook mata poco a poco a los portales de contenido twitter condiciona la actividad política un biter que está siendo sustituido por linkedin instagram está sustituyendo a las revistas de moda y creando modelos incluentes ha cambiado la forma de ligar la televisión está en riesgo por culpa de youtube spotify y itunes han cambiado la manera de consumir música 21button está modificando la forma de vender y comprar ropa los smartphones están acabando con las cámaras de fotografía uber y calify han puesto en pie de guerra a los taxistas tablacar hace la vida imposible a las compañías de transporte sobre todo a las de autobús car sharing está perjudicando seriamente la compra venda de vehículos los coches eléctricos amenazan a las empresas petrolíferas es el sustituto perfecto y mejorado del gps la nube está inutilizando el uso del pendrive wikipedia ha trabajado las enciclopedias y diccionarios tienen un hack a grandes superficies como el cordillero blockchain amenaza no obstante todas las tareas susceptibles de ser automatizables se automatizarán el bichata la inteligencia artificial y la robótica van a destruir muchos puestos de trabajo pero no hay que tener miedo porque los negocios vinculados a las nuevas tecnologías han hecho que surjan nuevas profesiones que hace unos años eran impensables el analista de datos el experto en ciberseguridad el community manager son ejemplos de ellos el 40% de los puestos de trabajo requiere al menos unas capacidades digitales básicas la reducción digital no es opcional o cambia o te cambia o eres o eres barato o eres distinto o eres sustituible ¿no? ¿estás preparado para cambiar? el programa bueno chicos ese los procesos de video como ejemplo básicamente creo que ahí ustedes pudieron apreciar cuando mencionan varias compañías que estoy seguro que ustedes conocen todas esas compañías que mencionan ahí mencionan Airbnb mencionan Facebook mencionan Twitter mencionan Netflix Amazon son compañías que están o que se han subido a esta transformación digital y que creo que bueno más de con algunas de las que se mencionan ahí varios de ustedes ya han experimentado algún servicio y si no lo han experimentado bueno les invito a que experimenten el servicio con alguna de esas empresas yo era muy escéptico de la ecuación digital ya he estado aprendiendo bastante el Airbnb es una maravilla la verdad es una forma impresionante de conseguir hospedaje a un bajo costo y bueno es un ejemplo tratando de que ustedes vean más allá o comprendan todo lo que hay de la transformación digital en el día a día y hay muchísimo más que seguiremos viendo en otros clips pero bueno este era un ejemplo de lo que es la transformación digital y aquí les platicaba que no es transformación digital y bueno aquí veíamos un video de todas esas empresas que mencionaron que obviamente están desbancando a otras porque están en ese proceso o ya completaron su proceso de transformación digital lo que pasa aquí con la transformación digital es que siempre hay un punto de mejora siempre se está en una mejora continua siempre se puede ser mejor porque es la premisa básica de la mejora continua si algo te sale bien te puede salir mejor entonces eso es lo que tiene esta morágine de evolución con la transformación digital entonces les pongo ese aquí tengo les pongo acá otra un poco más de información también bastante buena sobre bueno aquí una pequeña mapita de transformación digital que es más profunda es más trabajo por eso les decía acá veíamos primero en la anterior diapositiva que no es transformación digital y que si es transformación digital es como les dice ahí es necesario llevarla a cabo por parte de todos los entes privados y públicos pues para que todo sea más eficiente y hay que sustentar ese proceso por ejemplo México el IMSS tiene una aplicación para la dichosa vigencia que les piden cuando van a una consulta pero de todas formas te piden imprimirla te dicen ok su vigencia tú puedes bajar una aplicación en tu celular puedes con tus datos de seguro social bajar tu te mandan a por correo en pdf tu vigencia pero para consulta no sirve tienes que presentar la vigencia impresa entonces de todas formas tienes que ir a imprimirla o puedes llegar desde tu casa que te preparas pero no es un proceso de automatización hay un bloqueo ahí ¿cómo podría funcionar? bueno que te pidan tu vigencia que en vez de que te manden la hojita con todos tus datos te mandara al sistema un QR y tú el QR llegaras a consulta se lo mostraras a la de ventanilla o al doctor que el doctor leyera tu QR como lo leen en los cines como han dicho ustedes si han comprado boletos de manera digital en Cinépolis Cinépolis porque Cinemex todavía le falta un poco yo he comprado boletos en Cinépolis y llego con mi QR me mandan imprimir el boleto pero en Cinemex perdón y en Cinépolis es completamente automatizado traes tu QR lo leen en entrada y te dejan pasar así podría ser la vigencia en el seguro social para automatizar el proceso para hacerlo más fácil y eso obviamente te optimiza el tiempo y los costos pero bueno son ideas que se pueden aplicar pero que tienen que seguir un proceso y se tienen que estar repitiendo que se tienen que estar revisando si se va si se está cumpliendo todavía la transformación digital también son oportunidades nuevas para estrategias de negocios para negocios que pueden ir surgiendo estas épocas de caos como las de la cuarentena no tengo duda que son semillero de ideas nuevas para que surjan nuevos negocios recién experimenté uno una persona que por lo que entiendo trabaja en un gimnasio y también daba dietas pues ahora con esta cuarentena ofrece el servicio de demandar de tu comida del día yo estaba viendo tu dieta digamos diaria por 100 pesos al día más el envío entonces si sacas la cuenta de cuánto gastas comiendo pues si me van a mandar mis tres comidas por 100 pesos al día más 30 pesos de envío pues lo puedes pagar no, no es un te ahorra tiempo y es un servicio que está surgiendo recién escuchaba yo que platicaban con el chico y decía pues es que se nos acaba de ocurrir y pues es una oportunidad de negocio así surgen las oportunidades de negocio con esta transformación digital ahorita también fue un reto muchas empresas yo tengo tiempo también que a muchos conocidos del ramo de la comida llevo con fácil un año diciéndoles ¿por qué no estás en Uber Eats? ¿por qué no estás en Uber Eats? métete Uber Eats hay toda una serie de requisitos y porcentajes que compartí en Uber Eats pero ahorita sería muy importante para los que estudian en Uber Eats ¿por qué? porque si no están en Uber Eats tienen que buscar quién les haga los servicios a domicilio en esta época buscar ahí otra forma de absorber ese costo y traértelo a casa o decirte pide desde tu casa y solamente vas a recogerlo los que están en Uber Eats creo que supieron entender esa tendencia del mercado y pues ahora están en Uber Eats y digamos que tienen esa facilidad de vender un poco más creo yo que las empresas que no están en Uber Eats ahora imagínense que Uber te la traiga en Ron estaría genial y eso llega a pasar en el futuro hay que tratar de ir un paso adelante no somos adivinos pero sí podemos visualizar hacia dónde va el mundo hacia dónde la tendencia mundial pues para poder ganarle un pasito o medio pasito a la tendencia y de poder estar actualizado en el caso de la comida en el caso de la educación muchas escuelas también se durmieron en sus laureles y no invirtieron en una plataforma propia y las consecuencias están en que ahorita les está contando esa transición otras sí pudieron prever y pues tienen su plataforma y desde ahí controlan todo pues les digo es tratar de ver a futuro no es que no se pueda es parte de una planificación es parte de una invención y pues de que se puede se puede hay que usar la forma de adaptarnos a la situación ahí les presento esa de mitos y realidades ya antes de cerrar ya estamos por terminar este video del día de hoy ahí les ofrezco o les dejo a lectura lo que es mitos y realidades de la transformación digital espero que que los puedan entender si no bueno por ahí me dicen y tratamos de enviarles una traducción pero recuerden que a estas alturas ustedes ya deberían de entender el inglés es muy importante el inglés sobre todo lo más básico es la lectura de comprensión a lo mejor la parte conversacional pudiera yo decirles que no está necesaria aunque lo es pero bueno por lo menos la de lectura de comprensión en inglés la comprensión lectora creo que si deberían tenerla y si no pues la pueden practicar ya para cerrar les voy a poner otro video de ejemplo a manera de cierre ya de la de lo que es esta pues esta emisión este video que les hago llegar voy a compartir otro más sobre transformación digital y pues ahorita regreso con ustedes todo está cambiando en breve seremos 4.000 millones de nuevos ciudadanos viviendo juntos en un mundo hiperconectado las personas se comunican interactúan o se informan cómo cuándo y dónde quieren antes de comprar los consumidores aprenden sobre bricolaje medicina gastronomía o mecánica la sociedad tiene mejor acceso al conocimiento antes innovar era una opción ahora con la aceleración tecnológica y sin la transformación digital las empresas líderes de ayer no existirán mañana es necesario abrir los ojos es necesario abrir las puertas de tu empresa porque los consumidores nos llevan varios clics de ventaja vivimos la época de la humanidad más exigente en términos de innovación empresarial y la transformación nace de dentro transformando la mentalidad de las personas y la cultura de la organización incorporando nuevas competencias y habilidades una empresa no es digital porque utiliza herramientas y soluciones que lo son una empresa es digital porque lo son todos sus procesos y operaciones en la era de la transformación digital se trata de progresar o desaparecer ¿qué camino vas a tomar tú? bueno chicos con ese video cierro mi todo está con ese video cierro mi mi este con esta presentación espero que que hayan entendido todo lo que trato de de mostrarles sobre transformación digital este recuerden igual para cualquier duda pueden dejar un mensaje si les gusta el video bueno pues denle like al video y suscríbanse a la página o a mi canal y recuerden que los videos que utilizo pues no tengo los derechos pero ahí les agrego yo los links por si quieren visitar los sitios de quien hizo estos videos se pueden suscribir a sus canales pueden igual darle like al video y pues pueden encontrar muchos más videos que les sigan ayudando a ustedes sigan digamos abriendo sus perspectivas puedan tener una visión más amplia de hacia dónde va el mundo y estoy seguro que de lo que estamos platicando hoy en 4 o 5 años es obsoleto y ya habrá algo nuevo así es esto de la tecnología pero bueno hay que mantenernos actualizados así que bueno me despido de ustedes por esta ocasión seguimos en contacto cuídense mucho y bueno hasta pronto un saludo